En realidad yo, otra vez, el que responde por este tipo de decisiones es el secretario. Si él toma esa decisión es por razón de seguridad y protección que es que lo hace. ¿Pero eso no es una amenaza a la seguridad? Otra vez, las preguntas deben ser dirigidas al secretario de Seguridad Pública porque él es el que toma las decisiones en esta área. Yo no intervino en esos asuntos. Bueno, se trabaja con los recursos que están asignados y obviamente nosotros miramos dos líneas que son la prevención y la reacción a la inteligencia que nos llega de diferentes foros, tanto estatal, municipal o federal. ¿Tiene ella alguna amenaza? No voy a entrar en esos detalles. La Cámara ha solicitado información relacionada al gasto de tiempos extras de la escuelta del Ejecutivo. ¿Tiene usted ese dato? No, nosotros estamos trabajando, se proveyó una información de la escuelta, estamos trabajando para verle una adicional y vamos a estar perdiendo lo que la escuelta del Ejecutivo tiene. No, para que no se diga, los datos se trabajan para proveer los datos exactos y no cometer errores. Pero fue el dinero que se solicitó. Estamos trabajando en eso actualmente. Secretario, el que ella tenga personas que la acompañen de la seguridad de fortaleza, ¿eso es una escuelta? Bueno, son recursos que se redirigen y tienen diferentes funciones y misiones. Pero sigue siendo una escuelta. Son parte del equipo de trabajo del gobernador. ¿Cuándo ustedes estiman que podrán hacer públicos para que el país sepa cuánto se gasta en las puertas de fortaleza? Porque se pidió desde enero la información. Ya se hizo público. Ya se hizo público. La misión mía es hacer cumplir la ley. La ley que esté vigente, esa es la ley que yo vaya a cumplir. Usted no tiene reparos. Si se aprueba, usted lo sigue. La misión de la Policía de Puerto Rico es cumplir la ley. Hacer cumplir la ley y la ley que esté vigente, esa es la que se va a cumplir. Gracias.